En la ciudad, yo me aburro y esto es la verdad Hola, muy pero muy buenas tardes Qué semana intensa hemos tenido Y no suena despedida, lo que pasa es que mañana ya es feriado Sé que mucha gente se está preparando para salir, para tener unos días de vacaciones Así que como que empieza ya el fin de semana esta noche, esta tarde Bueno, por eso hace alusión a la intensidad que hemos vivido en estos días Y a lo que sucedió ayer a la tarde cuando se encontraban estos dos hermanos Alejandro y Silvia Mabel después de casi 36 años Un momento realmente que nos conmovió a todos Sobre todo por el origen que tiene la historia de ellos La historia de este desencuentro tan largo, ¿no? Por eso quiero volver a esas imágenes de ayer a la tarde Cuando se encontraban después de todo este tiempo y de tantas angustias estos dos hermanos Vamos a esas imágenes, por favor ¿Cómo la llamarías ahora, Alejandro? No sé ¿Eh? ¿Te animás a decirlo de alguna manera? Llamala ¿De qué? ¿Hermana o Silvia? Como vos quieras, como vos sientas Silvia Silvia, vení Silvia, vení ya Y alcanza la gente Bueno y ayer realmente el tiempo se nos fue de las manos y por eso quedaban muchas cosas pendientes, muchas preguntas que seguramente vos también hiciste como me las hice yo y se las hizo todo el mundo, porque además Silvia tenía mucha claridad en los detalles de lo que había pasado aquel día fatídico, aquel día tan trágico en la vida de ellos y lo que pasó incluso después y todo lo contrario pasaba con Alejandro que no podía recordar prácticamente nada, entonces hoy por eso los invitamos para que vuelvan y van a estar con nosotros en el programa para contarnos algunas de estas cosas que quedaron pendientes por supuesto, tenemos otras historias de búsqueda esta tarde y hay coincidencias en estas historias finalmente todo obedece a las ganas enormes que tiene la gente de poder encontrarse quiero oír algunos adelantos de estas búsquedas que te vamos a plantear esta tarde la de Stanislao Pura, un hombre de 56 años que busca a su hija Susana quien no ve desde que ella tenía solo 6 meses de vida quiero que ponga la mano en el corazón y haga por verme te extrañé mucho toda la vida te extrañé mucho Gracias por ver el video.